Hola, mi nombre es Rodrigo Fresán, soy escritor argentino, para bien o para mal me parece que cada vez más escritor que argentino y reelector constante y compulsivo de Salinger. Leí bastante al mismo tiempo, habían salido en unas ediciones de Bolsillo de Bruguera y durante un viaje a Madrid justamente leí esos dos dípticos, que son Franny Sui y Levantad carpintero es la viga del tejado y sí, muy buena introducción, los nueve cuentos. El guardián entre el centeno no se conseguía, era un libro bastante inconceguible, no había edición española, había una edición argentina con el título del cazador oculto y creo que fue el último que leí. De todas maneras, para mí el guardián entre el centeno era un libro que tenía un cierto peso importante porque sabía que se trataba y mis padres me lo habían contado, de que era de un joven que lo expulsaban del colegio y no le decían nada a sus padres durante unos días. Y yo lo leí después de un periodo de mi vida donde estuve fingiendo ir al colegio secundario durante casi dos años, habiéndose sido expulsado de un colegio sin que mis padres se enterasen en dos años. O sea que cuando lo leí finalmente fue un poco decepcionante porque Holden Coffield está nada más que cuatro días en la ilegalidad y yo había estado dos años largos casi. Yo creo que es un peligro como escritor que te influye en la literatura de Salinger porque es un autor muy tóxico y quiero decir, si intentas escribir como Salinger vas a ser ridículo inmediatamente. Es lo mismo que intentar escribir como Borges, vas a caer como en el pastiche o en la parodia involuntaria. Yo creo que Salinger es un autor más importante para tu parte lectora que tu parte escritora. Es tan grande el placer que te da como lector que justamente consigue anularte como escritor mientras lo lees, lo cual es muy bueno porque es un descanso. Bueno, hay muchísimos nuevos Salingers, todos los años salen. Pero además la influencia de Salinger no se limita a la literatura. Salinger está en las películas de Wes Anderson, está en las canciones de Bel and Sebastian, o de Eels o de Elliot Smith. Están autores como Murakami. Y todos los años en Estados Unidos aparece un nuevo Salinger, que no es más que es alguien que narra una voz juvenil en una primera persona muy reconocible y muy de su tiempo. Incluso a muchos autores norteamericanos que fueron nuevos Salingers en su momento, eso les pesó bastante. Está el caso clarísimo de Bret Easton Ellis con Menos que Cero, que el día que murió Salinger tuiteó, al fin se murió, fiesta esta noche, alegría, alegría, ¿no? Porque es una sombra, es una loza pesada para un escritor joven norteamericano, la Salinger, y lo va a seguir siendo siempre. Y me parece bien que así sea también, ¿no? Hay varios Salingers, por ejemplo, bueno, para mí tal vez, si me tuviera que quedar con un solo texto de Salinger, en plan isla desierta y estas cosas que siempre te piden, me quedaría con un relato que se llama Parashme con amor y sordidez, que me parece técnicamente brillante, ¿no? Pero a mí siempre me molesta un poco que me den a elegir de un autor que me gusta una parte nada más, ¿no? Me parece que si un autor te gusta mucho es justamente porque te quedas con todo, ¿no? Estoy revisándolo, va a salir en octubre, y son 850 páginas más de risas y lágrimas. Pero bueno, se acaba. Estuve 10 años metido en el baile este, entonces la verdad que también es un poco extraño. Y aparece Salinger en el libro también. Así que probablemente aparecen todos mis libros de un modo u otro. Iraire la clases en elítulo, ¿no? Todaböshanded el timbre. A continuación de todos mis libros de un corte pero no es solo pasándolo. En total, si estén malta una cosa que está hablando con nosotros, que es un narcotrante que debe estar hablando con nosotros. Pero no es nada más olvida,